¡Feliz cumpleaños! Feliz cumpleaños de Dios, felicidad, que tengas en la vida, vaya la eternidad. Feliz cumpleaños, deseamos para ti, que Dios unido de ti te pueda bendecir. Feliz cumpleaños de Dios, felicidad, que tengas en la vida, vaya la eternidad. La verdad se une con nosotros, te deseamos felicidades, te deseamos felicidades. Hoy con Cristo un año más, dale gracias al Señor, te deseamos felicidades, te deseamos felicidades. Hoy con Cristo un año más, dale gracias al Señor, te deseamos felicidades. Felicidades, felicidades, hoy te deseamos felicidad. Felicidades, felicidades, hoy te deseamos felicidad. Felicidades, felicidades, hoy te deseamos felicidades. Felicidades, felicidades, hoy te deseamos felicidades. Felicidades, feliz, feliz año de Dios, felicidad, que vengas en la vida, hoy en la eternidad. Felicidades, felicidades, hoy te deseamos felicidades. Hoy con Cristo un año más, dale gracias al Señor, te deseamos felicidades. Felicidades, felicidades, hoy te deseamos felicidades. Felicidades, 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 hoy te deseamos felicidades. Felicidades, felicidades, hoy te deseamos ser y la niña Con toda la familia, la familia Osorio, la familia gente Nos unimos con la familia de la iglesia, de felicitar a la niña, de su familia y de su vida Amén, que suenen los aplausos bien fuertes a la tuya, venimos todos con alegría para decirte felicidades a la niña Y con toda la familia y también en diferentes lugares a través de internet Muchas bendiciones a los hermanos y amigas en diferentes lugares, especialmente en la Unión Americana Quizá hay algunos que no han pasado, vengan a felicitar a la niña Hoy en este día nos unimos de compartir con toda la familia Y con la triunfación acústica, escogido de Gerard Muchas felicidades a toda la familia y nos unimos de felicitarle A ver, acompáñanos con esas palmas de felicitar a la niña Hoy en este día es todas con la alegría para decirte felicidades ¡Felicidades! 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 ¡En los caminos de mi Señor! Así que hoy nos ondremos de compartir con la familia y también con toda la familia de la iglesia. ¡Felicidades! 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 ¡Felicidas! Y abuelas, nos abrimos con los niños y tías de felicitar en ese día y con la agrupación acústica que he escondido de llamar y con todas las hermanas de San Juan, para también las hermanas que quieras usar. Pedimos todos que te bendiga y que le demos gracias a Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!